Quédate otro rato, ellas son las dos, ella no merece más mi amor, ella es mi pasado sin color, tú que la conoces, haz que yo la aboré, que no puedo más. Déjame que te use de pañuelos, sécame las lágrimas y el miedo, tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me llumes, es que otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume, devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza, tu recuerdo me consume, yo he sufrido más con este amor, que ya tengo llagas en el corazón, y ella no merece mi dolor, es de mi pasado, no creo, tú que me acompañas, de esta madrugada, Déjame que te use de pañuelos, sécame las lágrimas y el miedo, tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes, es que otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume, por eso, por eso necesito tu ayuda, quédate hasta que amanezca, Y deja que te use de recuerdo Sécame la sangre más en miedo Tengo que olvidarla antes de lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mamá Yo no sé si te aguantar la Borra de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón avanza Y tu recuerdo me consume Es de sentir bien Venga, que te use de recuerdo Sécame la sangre más en miedo Tengo que olvidarla antes de lunes Amiga, te ruego que me ayudes Es que otra semana, mamá Yo no sé si te aguantar la Borra de mi cama su perfume Devuélveme, devuélveme la esperanza Que mi corazón avanza Su recuerdo me consume Que mi corazón avanza Devuélveme la esperanza Antes del lunes Antes del lunes Antes del lunes Gracias.